Dominic Thiem, en grado 8 del mundo, derrotó al italiano Marco Cecchinato, 72 grados preclasificado por 7 a 5, 7 a 6, 12 a 10 y 6 a 1 y avanzó a la final de Roland Garros. El austríaco de 24 años que alcanzó su primera definición de Gran Slam en la cancha Philippe, Satrier, se medirá con Rafael Nadal quien venció a Juan Martín del Potro en sets corridos. No es el primer tenista de Austria en hacer historia en el polvo parisino, Thomas Muster fue campeón en la cita de 1995, luego de vencer al norteamericano Michael Chang. A sus 24 años, Thiem, que ya había llegado a semifinales de Roland Garros en 2016 y 2017, es el único jugador en haber vencido a Rafa Nadal sobre arcilla en 2017 y 2018. Además, se convirtió en el primer austríaco en alcanzar una semifinal de Gran Slam desde que lo lograse Thomas Muster en París en 1995. La derrota de este viernes, consumada en 2 horas y 17 minutos, supone el adiós al torneo de Chequinato, un jugador que no sabía lo que era ganar un partido de Gran Slam hasta esta edición de Roland Garros. A pesar de que los pronósticos jugaban en contra del italiano, que había eliminado en cuartos de final al serbio Nova Kjokovic, Chequinato plantó cara en los dos primeros sets, cediendo en el segundo parcial luego de un largo tie-break. Ahí finalizó su resistencia, y su presencia en la tercera y definitiva manga fue casi testimonial. Gracias por ver el video.